¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Vamos a continuar, no voy a perder mucho el tiempo porque ya sabéis que estamos con territorios largos Y bueno, pues vamos a ir al campo ventoso y fuimos al campo de fuego, vencimos a Entei, fuimos al campo centella A ver si lo encuentro, aquí lo tenemos Vencimos a Raiku, y ahora vamos a ir al campo ventoso y evidentemente vamos a vencer a Suicum Que es el último de ese trio de perro legendarios que nos queda Y después de vencer a Suicum, tendremos disponible el territorio en el que encontraremos a Ho-Oh Y ahí pues, pues bueno, pues habrá cositas, espero Vale, territorio de Pokémon de tipo agua, pues entiendo yo que sí Pero estos son del cati, del cati no es tipo agua Bueno, pues territorio de Pokémon de tipo agua y del catis De momento esa es la información que sabemos Pirotecnia, vale, muere con la pirotecnia el Poliwa Aunque quiere decir que tengo el ataque aumentado, no sé si con el ataque normal también No lo sé Ahí tiene la tecleo, a ver, quieto, no, no, quieto, quieto Quiero echar un ojo ya que estamos A ver, quiero echar un ojo, el obolito de este me lo voy a llevar Esto es terra temblor ¿Lo puede prender alguien en esto? Para usarla hay que pagar su importe No, tiene sentido No, pues simplemente quería ver Quería ver que puedo prenderlo, pero me da igual Semilla revivir 350, semilla susto Para semilla revivir esta me la puedo llevar ¿Esto es? Son el lente, nada, pasamos ¿Es 1350? Sí, lo pago ¿La manzana esa? A ver ¿La manzanota? De momento De momento no, llevo una manzanota y una manzana perfecta Esta manzana lluvia no me gusta, eh Menosur Haz lo tuyo Ahí estamos, bien Eh, a ver, hay un enemigo cerca, pero está a dos bloques, tío Vale, bien dark, bien trabajado eso Sube nivel dark, 61 Bien Vale Pues nada, vamos a por las escaleras Vamos a encontrar esas escaleras, ¿no? Esas escaleras que nos lleven al Piso 2 El tiempo ha mejorado Ya, muy bien Eh, tira, tira, tira Vale, ya está Y nos vamos Vale, son Tenemos que llegar al piso 29 Tenemos que llegar al piso 29 Espero no tardar mucho Espero no tardar mucho en llegar a ese piso Azumarill Vale, Azumarill No aguanta chispazos ¿Hay algo un poco común que aguante chispazos? Al margen del que a ti, que evidentemente sí, por normal Eh, no parece, ¿no? Vale, ataque adicional, eso es bueno Porque agarramos pp Pirotecnia Azumarill Va a aguantar Vale, si tengo ataque adicional, no Vale Vale, Azumarill aguanta las pirotecnias, ¿eh? Está bien saberlo A ver Evítalo Claro, ¿veis? No es tan difícil, ¿eh? Modo automático Juego No es tan difícil Puedes esquivar a un poco con dormidos Sin que se despierte No es tan difícil Vale, vámonos por aquí Por aquí Más pokés que no nos hacen falta Dark, haz lo tuyo Gracias Es que con Dark, tío Aquí con estos pokés no tipo agua La verdad es que No sé, vamos a estar bastante cómodos, ¿no? Da la sensación Lo que sí nos van a hacer falta son Ethers Ojo, un Kraudan No sé si es la primera vez que vemos a Kraudan El Kraudan supongo que aparece en los entrenamientos El tipo eléctrico de Dark Pero Creo que no lo habíamos visto hasta ahora Vale Goldak Ojo Ojo, chispazo por ahí, por ahí Otro chispazo Vale, pues está haciendo una buena limpieza El único problema son los PP Es que no son No son ilimitados Voy a echarme por atrás Para que ataque Venusur Ya que está Ya que pobre He hecho el día soleado El rayo solar Perdón, vamos a dejar que ataque He cogido hoy una semilla No sé ni qué semilla será De momento Tampoco me interesa mucho Oye, muchas manzanas Estamos encontrando, ¿eh? Bien, bien No me voy a quejar Ni mucho menos Crobat va a caer Vale, nos voy a dejar un cofre A ver, hay un enemigo dormido Tío, no tengo que ver los huevos ¿Sabes? Un enemigo dormido El que podemos pasar completamente Uff Eh Bueno, vamos a meterlo en la pilotecnia Este Vale De tripa Vamos tocados, ¿eh? Vamos tocadillos, ¿eh? Vale, piso 7 Vamos tocadillos O vamos bien, ¿no? Yo creo que vamos bien No sé Da igual Tenemos comida de sobra, ¿eh? Tenemos comida de sobra Además no paramos de encontrar manzanas En este territorio Así que La comida no va a ser un problema Ni mucho menos No sé qué Pokémon es Pero Crobat, vale Pues ha caído Semilla sueño Más manzanas, ya veis Estamos cogiendo muchísimas manzanas Se agradece Voy a tenerlo para atrás A ver si gastan los guijarros Queda uno, tío ¿Voy a gastar o qué? Es que ya no voy a ir para atrás Pues, ¿sabes lo que te digo? Eso lo voy a tirar yo ZL y ZR Vamos Vale Vale Ya lo que hemos gastado Lo que guijarros He tenido que dejar Que guijarros en la consigna, tío Porque es que Estaba acumulando ya demasiados, tío Tenía más de Más de 40 Tenía 40 Y después Pues los que teníamos Hoy aquí Que no eran pocos Vale, que la godón desaparece O no Se quiere unir Venga, únete Dale, dale, dale Vale, pues que la godón Que se une Bien Vaporium Y Vaporium Que resiste el chispazo Y eso nos permite Vencerlo con el líder Y que se una Perfecto Claro Sí Al bosque evolución Que es el Es el campamento De las evoluciones Bien Bien La verdad que sí Ese clavo acero Quita una barbaridad, tío El clavo acero Es una locura Vale Vámonos por aquí Otro croat Va a caer Sí Va a caer Escaleras Y al piso 10 Vale, llevamos más o menos Un tercio Approx Skyplum, tío Eh, Pokémon para salir, eh Vamos a sacar un skyplum, tío No, sigue pasando, eh Pasando Nada Mira Se la voy a dar Pero le voy a dar una manzana Eh, por una razón Y es porque tenemos muchísimas Se la voy a dar porque tenemos muchísimas Pero Pero es que en condiciones normales No se la había dado, tío Ese rayo solar Con un poco Como que está a esa distancia No es buena idea Rapidez Bueno, ya se te ha acabado la tontería Vamos a dejar que te quede a un sur Que tiene el día soleado ¿Por qué no ha atacado? No sé, pero voy a montar ya ese grauano Si está el día soleado ¿Por qué no ha atacado en un turno de rayo solar? Si se puede saber Pero no lo sé, la verdad Ni idea No, no, no No entiendo No entiendo por qué no ha atacado el rayo solar en un turno Bueno, Goldar Eh, vete a tu casa Y... Sí, sí, sí A ver, a ver Tranquilo Tranquilo Vamos a ver ¿Qué vamos a comer? Pues tenemos tres manzanas Cuatro manzanas Eh, voy a gastar una manzana Sí Voy a gastar una manzana Si no tengo necesidad de gastar una manzana tona Voy a gastarla Y tenemos manzana de sobra Por si salen Pokémon desmayados Así que No hay problema en gastar una Día soleado, por favor Gracias Y ahora, pues A reventar ese Jinx Adiós ¡Viva! Vale, subimos el nivel al 61 Ahí está eso Nivel 61 ¿Lleveremos algún día al 100? Nah, no creo No creo, no creo No... No creo No sé hasta qué nivel llegaremos, la verdad Pero... Alza del 100, no Vale, se ha acabado el día soleado Pues otra vez día soleado Hemos pedido otra semilla colirio ¿Para qué mete el día soleado el Venusuro? Si se puede sober Si ya había metido uno El Venusuro es un poco gilipollas, ¿no? Un poco gilipollas, tío Eso es un magnetón Tal vez está mejor la tontería del día soleado No, de la tormenta de arena, perdón Pues nada, si está mejor la tontería de la tormenta de arena Pues yo tiraré el día soleado Y ya está Muy simple Volbeat Volbeat al que podría haber reventado Si no hubiese hecho el clavo a cero del... El Dark Vale, Golda va a caer No sé, une Golda, ¿qué? No se anima, tío Eh... Magneton, sí, únete Venga, si tengo manzanas de sobra Pues te vas a venir únicamente porque tengo manzanas de sobra Si no, no pasaría Especie nueva Especie nueva y todo lo que tú quieras, pero... Pero porque tengo manzanas de sobra, ¿eh? Que si no, te quedas ahí Podría haber cogido al Magnemite del inicio del juego y evolucionarlo Y ya está, ¿no? Y todos contentos Pío, se vaya a safre Un poco raro que nos den una vaya a safre aquí, ¿no? Un poco bastante raro Hay alguien luchando Vale, parece que ya se ha acabado Sí Hombre, es Poliwild Pero tenia Vale El clavo a cero estaba ya bastante tocado Sí, ha tirado Pero no le ha dado Ataco yo Vale, y muere Vale, pues... Pues todos muertos Trampa ralentí Me gusta poco ser la trampa ralentí Piso 14 Vale, más o menos... Más o menos lo llevamos la mitad Ojo, cambiamos de escena Y estamos con Tormento de Arena Pues no, no estamos con Tormento de Arena Estamos con Día Soleado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con el doble rayo ¿Dónde vas? 418, creo Puf Venga, hasta luego Volvid Hasta luego Cuando quieras vuelvas a por más, ¿eh? Vamos a tirar un lanzallamas Por variar un poco El lanzallamas lo estoy guardando Para cuando salgan varios Pokémon juntos Porque... La pirotecnia empieza a golpear a todos Pero realmente le quita 10 PS, tío Es que para eso... Es que no me gusta, tío Que golpee Taurus 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 Te vas a quedar ahí, tío Es que... ¿Con cuántas manzanas tengo? Tenemos dos... Dos manzanas Se vamos a dar, ¿eh? Pero... No sé, tío Venga, 20, tío Ahora mismo puedes ayudar en el combate contra Suicun No sé Lo voy a coger solo por eso, ¿eh? Porque nos puede ayudar contra Suicun, pero... Taurus, tío Es un poco que ya tengo reclutado Es un poco tontería ¿Volvid que ha aguantado? Pues esto no, evidentemente Esto no va a aguantarlo Vale Poliwhirl Si, 20 hidrochorras Lo que quieras Yo me piro A ti te va a aguantar Dark Y a ti también Oye, Dark ¿Cómo va de PP, tío? No sé cómo va de PP Pero está aguantando bastante Vamos a cogernos una manzanota Vale Ahí va a caer ese Mira, justo encontramos otra manzana aquí Nos confundimos Creo que eso que he cogido era otra manzana Vamos bien de manzanas aquí en este territorio Bastante bien de manzanas Chispazo Chispazo y adiós Chispazo y adiós no Pero chispazo y... Y se queda sin PP Eso sí Y eso no me gusta Así que, es el máximo Se vamos a dar Cada chispazo Y ya tiene otra vez 30 PP ese chispazo Para estar golpeando Desde donde le dé la gana Bien Volvid Voy a intentar matarlo Digo, si siempre los estás matando con los clavoceros y... Y así no se puede unir Venga, Jinx Pilla Pues mira, pues pilla Pues pilla y se une Especia no, pues vente Claro El equipo está lleno Ya Skyplum No tenemos el tecido por ahí, ¿no? No tenemos el tecido A ver, puede ser más interesante Skyplum contra Suicum Si es un tipo planta Quizá Quizá podría ser más interesante, pero... Pero me llevo a Tauros, tío Me llevo a Tauros Y con suerte me llevo a otro Pokémon Que... Que encontremos aquí al final Aunque si quiera unir aquí al final Vale He retrocedido porque sabía que... Iban a sacar desde atrás Piso 18 ya, ¿eh? Hay un Jinx ahí en... Diagonal Que va a morir Bien Más manzanas Más Pokés Y un Deliver Mira, pues el Deliver se podría unir Pero no lo va a hacer Al menos en un momento Vale Vale, sí, sí Lánzame todo lo que tú quieras Vamos por aquí Pokés y escaleras Sigamos Piso 19 de este campo Ventoso ¿Algún enemigo? Sí, hay un enemigo ahí Que lo estoy viendo Shiftry Lo van a matar No espero haya encontrado a Shiftry aquí Vale, pues... Intentaré matar a Shiftry yo Para ver si se une Vaporeon Dale, dale, dale Dale Bien, bien, bien El ataque adicional Lo podrías haber hecho antes Si te ahorras un PP Pero bueno, da igual Danza Lluvia Pero bueno, War Tuttle Vamos a cambiar a Venus Ur Metemos el día soleado Y que expecte el ataque Mira, va a atacar con Demolición Garra Dragón Vale, no... No es mala idea No es mala idea Lo tenía a tiro Vale, pues... Avanzamos Piso 20 Piso 20 de campo ventoso Un Exeutor ahí tirado Pues no sé si iremos a por él Creo que voy a pasar Porque tenemos ya el equipo lleno Si es que teniendo el equipo lleno Voy a pasar Shiftry, ¿qué tal? Bueno Cae No se une Bueno Solo pasa algo Supongo ¿Qué he hecho? He hecho presente A ver si dar que he hecho Una vanita por ahí Vale No ha hecho falta Exeutor Bueno, te quedas ahí, crack Te quedas ahí Porque llevo el equipo lleno Piso 21 No creo que encontremos ya A nadie más Uff Venus Ur Haz lo tuyo Vale, bien hecho Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uff, qué bien Escaleras rápidas Piso 22 Continuemos Con un Whale Sealeo Un Sealeo Casi me equivoco con el nombre La iba liando La iba liando con el nombre Pero no, no Sealeo Pues Sealeo es interesante, oye Sealeo ¿Te quieres unir o qué? Si uno Sealeo ¿Qué hago? Pito al Tauros, no Adiós, que sé que no Ni el Shiftry también Vale, a ver Shiftry se tiene que unir seguro Shiftry va para adentro Eso hay que tenerlo bastante claro Shiftry va para adentro Y ahora mismo repetidos está Tauros Solo Solo está repetido Tauros, tío Y creo que voy a quitar el Magneton Es que no sé si quitar el Magneton No sé si sealeo es nuevo, tío Sealeo Toro es nuevo, tío Sealeo Toro es nuevo Bueno, le voy a dar la manzana Y vamos a ver ahora si es nuevo o no Creo que sí Creo que sealeo es nuevo, tío Y me vale más que Magneton Además que Magneton O sea, pues ya tengo Magnemite No me suena de nada tener Asphil Magneton, lo siento Te quedas aquí Te quedas aquí Mira que Magneton Mira que Magneton nos puede ayudar Contra su íncone, claramente Tipo eléctrico Pero, pero te vas a quedar ahí Vale, piso 23 Tiene que ya no voy a coger a nadie más No sé qué más Pokémon pueden aparecer por aquí Pero nada, Carbaña Carbaña, lo siento mucho Te quedas ahí tirado, vale Lo siento, Crank Gracias por participar Pero no Están luchando ahí atrás A ver qué están haciendo A ver qué están haciendo Porque los tres principales los tengo aquí Y no puedo cambiar atrás Bueno Vale, parece que lo han superado Eso me gusta Vale, Rayo Solar por ahí Vamos a ver Venu Sur, ¿cuándo te vas a enterar Que cuando hay algo raro Me metas un día soleado, tío? Es tan difícil Pasando de Carbaña Te dan para Tornado Vale, vámonos Vámonos y yo de Carbaña, tío Pues Carbaña se queda ahí tirado Porque no tengo espacio para más, tío Ni tengo manzanas, creo ya Vale, Poliwrath Pues Poliwrath Vamos a ver si te caliento De un par de pirotermias Pues mira, pues con la tabla adicional Y al carrer ¿Qué hacemos si se nos quiere unir Poliwrath? Pues no lo sé No lo sé Vale, no lo sé No vamos a pensar en eso Vamos a pensar en que Poliwrath Va a pasar de mí Maquinación Ojo de Susube El ataque especial Pero tampoco te va a servir Si caes con un golpe Y has caído con un golpe Dale, dale, dale Vale, Libre, ¿qué tal? Vale, ojo de Libre Vale, ojito que aquí hay cosas, eh Ojo de aquí venimos unos cuantos Telepata Presente Me toca los huevos, eh Vale, vamos a dejar que Que Space te ataque ahí por su cuenta Desde aquí yo chispazo a golpear a ese Poliwrath Creo que no No pasa nada Me meto en la sala Y ahora sí A ver qué arre Venga, hasta luego Vámonos Piso 25 Vale, bien trabajado eso con Dark ¿Qué puede hacer eso? Puede entrar en una sala Y hacer limpieza total, ¿no? Ya lo hemos visto mucho en los nidos, ¿no? Que lo hacemos Es una jugada muy nuestra Dispazo, no sé quién viene Pero vamos, que... Espera Que venía Se ha quedado por el camino Creo que no Mira, creo que no mola, tío Creo que no Finaligator mola mucho, tío Tenemos una semilla práctica Creo que va a estar la semilla práctica Dura hasta cambiar de piso No sé cuánto vamos a tratar En cambiar de piso, pero... Voy a usarla Rayo solar, ojo No se lo ha cregado, pero... La segunda sí Vale, rayo solar por ahí Polito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Minusor? Semilla de cuna No sé qué estado le habrá dado Pero bueno, pasando Se ha activado mal perder Ven, Minusor, te cargas ya el polito ¿O qué? Vale Ven, creo que no, ven Ven que te cuento algo, anda Mira, pues eso es lo que te tenía que contar Que te tenía que reventar la cabeza Otro creo que no, no pasa nada Pues eso lo carga Dark Seguro que no pasa nada Pero me lo quería cargar yo, tío Tío, le tenía que haber dado A la semilla práctica Dark Que sé que está reventándolos a todos Cuando no es con chispazo Le meten un clavo a cero De esos de cien y pico de daño Y... Y a la mierda Piso 26 Estamos cerca del final, eh Estamos muy cerquita ya Adiós Pero qué haces aquí, Torchic Torchic, pero qué haces aquí, compañero No me jodas Me lo ha convertido todo en Grimerolas, tío Mira ya, tío ¿En serio? Bueno, voy a comer una ¿Qué efecto me da? No puede ver a su alrededor Bueno, ya está Se ha acabado la tontería Tampoco dura mucho Y nos cubra 30 de... De comida Nos recupera 30 de comida Eh... ¿Hola? ¿Qué tal? Vale, pues adiós Torchic, a ver Es que no puedo, tío Es que aquí en Quito, tío Para meter a Torchic Vale, le he dicho que se te había transportado a otro lugar No quería hacer eso, pero... Pero me he equivocado Torchic es que, a ver No voy a meterlo No voy a meterlo en el equipo Vale, ya encontraremos a Torchic en otro lado Claro que no, tampoco Lo siento No sé si registramos a... A Totodile en su momento Pero... Pasando, tío Pasando, tío Nos vamos a quedar ya con estos que tenemos, tío Es que... Salen tantos pocos nuevos En los territorios estos nuevos que estamos visitando Que... Es imposible meterlos a todos El pedazo de perro ha hecho canto mortal Con una semillacura puedo quitar el canto mortal Vale Vale, son tres turnos Acaba de pasar el primer turno ¡Me he dormido! No sé cuántos turnos llevo, eh Llevo dos turnos, ¿no? Van a morir todos, creo Me voy a cagar en el polito de mierda, tío Me voy a cagar en el polito de mierda, tío Estoy haciendo gilipollas, tío Estoy haciendo gilipollas, tío Tendría que haber usado la revivesfera multi Ya voy a gastar la semilla revivir, ¿vale? Pero tendría que haber usado la revivesfera multi Eh... Me acabo de gastar Me acabo de gastar todas las semillas revivir que he llevado Cuatro Porque el canto mortal, tío El canto mortal está rotísimo, tío El canto mortal está rotísimo, de verdad Está rotísimo Qué asco de ataque, de verdad, tío Qué asco de ataque, de verdad, tío Qué asco de ataque, tío Y ha afectado a la mitad, tío No sé qué precisión tiene el canto mortal Pero de ocho Le ha dado cuatro Y, tío No No he salvado a los Pokémon Porque Me ha dormido Porque me ha dormido Si no me hubiese dormido No habría gastado el turno ese de la vallataria Y habría muerto Ese polito de mierda Me habría ido por las escaleras Y no habría pasado nada Y todos contentos Pero no Pero no Tenía que aparecer El subnormal del polito Con canto mortal Están luchando ahí, no sé A ver ¿Hay uno a punto de morir? Aún me lo parece Pues no No hay nadie a punto de morir Vale, ahora creo que sí Vale, ahora sí está a punto de morir Vamos a gastarle una vallaranja Vaya, vaya telado del polito Vaya telado del polito Y vaya gilipollas la mía Tendría que haber usado la revivesfera multi Y ya está, tío Y me ahorro las cuatro Si me ha revivido Vale, Vaporeon ha conseguido superar Ese problema Realmente después de superar El primer Pokémon ya Tenía poco problema Para superar El segundo, creo yo Me voy a ir Me voy a ir Me quería ir porque era un polito No quería ni combatir ni nada Vale, no sé si eso de ahí es un polito Espero que no Y si lo es, pues Me voy a calentar Voy a comerme una grimerola Y dar que haga un chispazo, ¿no? Haz un chispazo Cargatelo de allí No sé qué Pokémon era Pero ha muerto Vale Se nos ha quitado la tontería de la grimerola Coge eso Y nos vamos Pues este es el piso 28 Este es el último piso ya Último piso de este estilo Quiero decir En el siguiente ya Nos vamos a enfrentar a suico Pilla, pilla Pilla la manzanita Pilla la manzanita Y vamos a ver Ahora me recuperan los PP Y la comida y todo eso Voy a usar el enlace especial, tío Que siempre lo llevo encima Y se me olvida cambiarlo Cuando nos vamos a enfrentar a un jefe Vale Eh, pues ahora sí Estamos listos Para enfrentarnos a suico Ahora sí que Vámonos Vámonos a enfrentarnos Contra suico Alto ¿Con qué propósito Vienes a este lugar? Aire puro Aguas cristalinas Yo guardo esta bella tierra Ese es mi propósito Hombre Mi nombre es Suicum Aquel que corre junto al viento del norte Los intrusos contaminan el aire con su impureza Solo hay una solución Expulsarte por la fuerza Prepárate Pues allá que vamos Nos vamos a enfrentar a Suicum En este campo ventoso Y después de la liada de Polito Vale ¿Qué tenemos? Pues me he venido con Eh, bueno Tenemos una semilla pletora Ahora la usaremos Seguramente se la voy a dar a Venus Creo O no A Dark A Dark seguramente Vale Tenemos Esferas Multivadosfera Vale Vamos a usar la multivadosfera Vale Ahora todos tenemos muchísima evasión Vale Día soleado Danza lluvia Bueno Puede ser un combate De estar haciendo todo el tiempo Día soleado Danza lluvia A mí no me parecería mala idea Vale Después de esto Semilla pletora Se la vamos a dar A Dark Vale Semilla pletora para Dark Que la va a meter muy fuerte Evidentemente a Suicum Vale 234 Vale Ha metido bastante Rayo burbuja Al Vaporeon Bueno No es la mejor idea ¿Qué más puedo hacer? ¿Podemos hacer algo más? ¿O tiramos ya para adelante? Yo creo que voy a tirar para adelante Creo que desde aquí no puedo golpear Creo que me tengo que acercar más De hecho Voy a hacer una cosa Vale Voy a hacer una cosa Venoso Mete un día soleado Mete un día soleado Claro Ahora una cosa es diferente Vale Hidropulso va a quitar menos Pero también va a quitar menos Los ataques de Suicum Bueno Colmillo y hielo no Porque es tipo hielo Pero Pero el resto sí Voy a tener contra ello solar Oye Spectre ¿Te acercas a atacar o qué? Vale Ataca desde ahí Con lanzallamas Poco eficaz en lanzallamas Pero bueno Está el día soleado y tal Ahí creo que el combate Lo tenemos Lo tenemos dominadísimo Lanza lluvia Pues esto se acaba Día soleado Pirotecnia por ahí Vale Creo que esto lo tenemos esto Sí Fácil 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 El combate contra Suicum He perdido Reconozco tu fortaleza Oh Es la pluma dorada Entiendo Has venido en busca del Pokémon Espejismo Apártate Ahí está El viento de norte se remolina en torno a la pluma dorada Se ha transformado en una pluma iris Con sus destellos de los siete colores del arco iris Posee una belleza indescriptible La pluma iris Es la clave para encontrar al Pokémon Espejismo Tómala Llévalo a la montaña cuyo pico acaricie las nubes El monte distante El Pokémon Espejismo se encuentra en su cima Pues ahí lo tenemos Hay que ir al monte distante A porjo Vale El monte distante está disponible Y todos contentos Pues ahí está Hemos completado el campo aventoso No se unen los perros No se No se Hay que volver a enfrentarse a ellos La verdad que no lo sé Vale Bueno Los Pokémon que se van a unir Se van a unir todos básicamente Pero el tema de El tema de los perros Donde deja un poco rayado Igual al reclutar a Jogo Se reclutan a los perros O voy a tener que volver a enfrentarme a ellos No lo sé tío Tendré que buscarlo Tendré que buscarlo Lo que está claro es que en el siguiente episodio Era por Jogo Vale El siguiente episodio era por Jogo Y bueno pues veremos Básicamente veremos ahí Si se unen los perros Pues Pues bien Si no se unen los perros Pues habrá que ir a vencer a los perros una segunda vez Que no se tiene más misterio Vale Aún no puedo darse Leo No A la mañana siguiente Vale A la mañana siguiente Estamos despiertos Vendrá Periper como cada día O no Porque tenemos el bufón lleno No No está lleno el bufón Hay cartas pero Caben más todavía Ahí está Fampi que sigue paseando por ahí Vamos a mirar que nos ha dejado Que tontería nos ha dejado esta vez Mira esto me importa muy poco Venía con un cupón plateado Vale muy bien Vale dame todo esto Y yo creo que A ver puedo hablar con Mark Poco en espejismo Vayamos al monte distante Allí encontraremos a Poco en espejismo Vale pues hay que ir al monte distante ¿Cuántos pisos tiene el monte distante? Pues no lo sé Hola buenas ¿Cuántos pisos tiene el monte distante? Ahí está el monte distante 59 Joder Bueno Nos espera un largo recorrido Por el monte distante En el siguiente episodio Así que este Lo vamos a dejar por aquí Espero Que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Llenaré tu soledad Llenaré tu soledad